En el seminario de hoy vamos a hablar de las mitocondrias y de la transducción de energía en la célula. Las mitocondrias son organelas que están presentes en casi todas las células eucariontes. Según la teoría endosimbiótica, se cree que provienen de bacterias aeróbicas que fueron fagocitadas por una célula eucarionte ancestral anaeróbica, creándose de esta manera una relación simbiótica en la cual ambas células se ayudaron mutuamente para sobrevivir y reproducirse. Desde un punto de vista estructural, la mitocondria está formada por dos membranas. Una membrana externa, la cual es muy permeable al agua, dada su gran cantidad de porinas, y también es permeable a moléculas de hasta 5.000 Daltons. Una membrana interna, la cual está plegada en crestas y es impermeable a iones y moléculas pequeñas. En ellas se encuentran embebidos los complejos proteicos de la cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa. Entre ambas membranas se genera un espacio intermembrana, el cual contiene enzimas que usan el ATP para fosforilar otros nucleótidos, y su pH es igual a 7. Por dentro de la membrana mitocondrial interna encontramos la matriz mitocondrial, la cual contiene diversas enzimas de oxidación, a su vez contiene ADN mitocondrial y la maquinaria de síntesis de proteínas mitocondriales. Su pH es igual a 7.5. Las mitocondrias son organelas con gran movilidad, las cuales cambian constantemente de forma y posición dentro de la célula. Sin embargo, en algunas células permanecen en localizaciones fijas, impulsando el ATP directamente hacia un sitio de alto consumo. Por ejemplo, en la célula cardíaca se encuentran cerca del sarcómero, que es el aparato contractil, y en los espermatozoides se encuentran enrolladas alrededor del flagelo. Estas organelas contienen su propio ADN, el cual es diferente del ADN nuclear. El ADN mitocondrial es circular, hay varias copias del mismo, se encuentra desnudo, es decir, no está asociado a histonas, contiene un solo origen de replicación, y los codones son diferentes del ADN nuclear. Posee muy pocas y muy cortas secuencias no génicas, es decir, poco ADN no codificante, se transcriben ambas cadenas y su ADN codifica para 13 proteínas, las cuales son subunidades de enzimas de la propia mitocondria, 22 ARN de transferencias y dos tipos de ARN ribosomales, el 16S y el de 12S. Acá les presento algunas diferencias entre el código genético universal, es decir, nuclear, y el mitocondrial. Por nombrar algunas, por ejemplo, el codón UGA, en el código universal, codifica para una señal de stop. Y en la mitocondria, por ejemplo, en la mitocondria de mamíferos, codifica para el aminoácido triptofano. En respuesta a señales específicas y dependiendo del requerimiento celular, las mitocondrias pueden sufrir los procesos de fisión, en el cual a partir de una mitocondria, ésta se divide generando dos mitocondrias más pequeñas, o el proceso de fusión, que es el inverso, en el cual dos mitocondrias se unen, formando una mitocondria de mayor tamaño. Así pueden llegar a formarse hasta redes que ocupan todo el citoplasma. Las proteínas mitocondriales tienen dos orígenes. Como dijimos antes, estas organelas tienen su propio ADN, el cual puede ser transcripto y traducido dentro de la misma mitocondria, para sintetizar así proteínas mitocondriales. Sin embargo, la mayor parte de las proteínas mitocondriales está codificada en el núcleo, es decir, en el ADN genómico, el cual puede ser transcripto y luego traducido en el citosol, para generar proteínas precursoras que ingresarán a la mitocondria mediante el proceso que vamos a describir en la próxima diapositiva. Las proteínas mitocondriales que son sintetizadas en el citosol, contienen una secuencia señal en su extremo N-terminal, el cual es reconocido por el receptor del complejo TOM en la membrana externa de la organela. Este complejo, unido a la proteína, difunde lateralmente en la membrana, hace un sitio de contacto entre la membrana externa e interna, y la proteína es translocada a través de ambas membranas por medio de los complejos translocadores TOM en la membrana externa y TIM en la interna. Una vez en el interior de la organela, una peptidasa señal cliva la secuencia señal, generándose así una proteína mitocondrial madura. Las mitocondrias cumplen múltiples funciones en las células. Participan en la remoción del calcio citosólico, en la síntesis de esteroides, en procesos de apoptosis, en la decarboxilación oxidativa, en la beta-oxidación de ácidos grasos y en la producción de ATP por fosforilación oxidativa. Las células eucariontes mantienen una concentración de calcio libre en el citosol muy baja, dado que este ión tiene la capacidad de unirse a muchas moléculas en las células y alterar sus niveles de actividad. Estos niveles de calcio citoplasmáticos tan bajos se logran mediante la remoción del mismo por parte del retículo endoplasmático liso, como ya vimos en el seminario correspondiente. También por las moléculas de unión al calcio en el citoplasma, como por ejemplo la proteína calmodulina. Sin embargo, cuando la concentración de calcio aumenta en el citosol a niveles peligrosos para la célula, se pone en acción una calcio-TPasa localizada en la membrana interna de la mitocondria que bombea calcio hacia la matriz mitocondrial retirándolo del citosol. En algunos tipos celulares, como por ejemplo células de la corteza suprarrenal, los ovarios o los testículos, las mitocondrias se especializan en una función esteroidogénica, es decir, en la síntesis de hormonas esteroideas junto con el retículo endoplasmático liso. Las mitocondrias también están involucradas en la vía intrínseca de la apoptosis, es decir, de la muerte celular programada. Frente a un estímulo apoptótico, como puede ser la falta de nutrientes o un daño irreparable en el ADN, se libera el citocromo C, que es una proteína de la membrana mitocondrial interna, hacia el citosol. Este a su vez, junto con proteínas adaptadoras activadas y la pro-caspasa 9, forman un complejo proteico llamado apoptosoma, el cual activa caspasas, que son proteasas, efectoras, y llevan a la muerte por apoptosis de la célula. Una de las funciones más relevantes de la mitocondria es la producción de energía en forma de ATP. Las mitocondrias toman la energía depositada en las uniones covalentes de las moléculas de alimento y, junto con el oxígeno ambiental, la transfieren al ADP para formar ATP, el cual es utilizado en diversos procesos celulares, como los indicados en la figura. La energía del ATP es liberada en cada uno de estos procesos por hidrólisis de esta molécula, generando a su vez el ADP, el cual volverá a ser transformado en ATP en la mitocondria. Como vimos en la diapositiva anterior, las células necesitan de una provisión constante de energía para mantenerse vivas, la cual, dijimos también, proviene de los enlaces químicos de las moléculas de alimento. Cuando una molécula de hidrato de carbono se degrada, es decir, se oxida a dióxido de carbono y agua, se libera gran cantidad de energía. Si este proceso ocurriese en un solo paso, se liberaría una cantidad de energía tan alta que no podría ser almacenada por ninguna molécula transportadora de energía celular. En cambio, en las células, la degradación u oxidación del hidrato de carbono se lleva a cabo a través de una serie de pasos enzimáticos, liberándose energía en pequeños paquetes de un tamaño adecuado. Esta energía, ahora sí, puede ser transferida a moléculas transportadoras, como el ATP o el NADH, y queda disponible para realizar trabajo útil en la célula. El NADH y el FADH2, o NAD y FAD reducidos, son moléculas transportadoras activadas que participan en reacciones de óxido reducción celular. Cuando una molécula de alimento se oxida, transfiere electrones y protones de alta energía al NAD o al FAD, los cuales a su vez se reducen a NADH o FADH2. Estos electrones y protones serán a su vez cedidos con facilidad a otra molécula en una reacción posterior de óxido reducción, es decir, el NADH y el FADH2 se comportan como transportadores de energía celular. Las proteínas polisacarios y grasas, que forman la mayoría de los alimentos que ingerimos, deben degradarse en moléculas más pequeñas antes de que nuestras células puedan utilizarlos, ya sea como fuentes de energía o como unidades estructurales para otras moléculas. Este proceso de degradación, que utiliza enzimas para degradar moléculas complejas en otras más simples, se denomina catabolismo celular e involucra tres etapas. La primera ocurre por fuera de las células e involucra el desdoblamiento de macromoléculas grandes en sus unidades simples mediante enzimas digestivas. Luego de la digestión, los aminoácidos, azúcares simples, ácidos grasos y glicerol ingresan al citosol, donde comienzan su oxidación gradual. En la etapa 2 del catabolismo celular, una serie de reacciones llamada glucólisis convierte cada molécula de glucosa en dos moléculas más pequeñas de piruvato, el cual se transporta desde el citosol hacia la matriz mitocondrial y se oxida a acetil-CoA, produciéndose también una pequeña cantidad de ATP y NADH en este proceso. En la degradación gradual de ácidos grasos también se producen grandes cantidades de acetil-CoA. La etapa 3 ocurre completamente dentro de las mitocondrias e involucra la oxidación completa de acetil-CoA y producción de gran cantidad de ATP y NADH. Vamos a analizar cada uno de los procesos que mencionamos en la diapositiva anterior. El primero, como ya mencionamos, es un proceso de 10 pasos llamado glucólisis, que ocurre completamente en el citosol. En los pasos 1 a 3, a partir de una molécula de glucosa y con gasto de energía en forma de dos moléculas de ATP, se genera una molécula de fructosa 1,6-bifofato. En los pasos 4 y 5 ocurre el desdoblamiento de esta molécula de 6 carbonos en dos moléculas de 3 carbonos cada uno, el gliceraldehído 3-fofato. En los pasos 6 a 10, estas moléculas se transforman en dos moléculas de piruvato y se genera energía en la forma de cuatro moléculas de ATP y dos de NADH. Entonces, como resumen, a partir de una molécula de glucosa obtenemos dos moléculas de NADH, dos moléculas de ATP y dos piruvatos. El siguiente paso, denominado de carboxilación oxidativa, ocurre dentro de la matriz mitocondrial. Es decir, el piruvato ingresa a la mitocondria y se oxida a acetil-CoA, generándose también una molécula de NADH. Entonces, a partir de una molécula de piruvato vamos a obtener una molécula de NADH y una molécula de acetil-CoA. Pero teniendo en cuenta que por cada molécula de glucosa obteníamos dos moléculas de piruvato, el resultado final de la de carboxilación oxidativa a partir de una molécula de glucosa nos va a dar como resultado dos moléculas de NADH y dos moléculas de acetil-CoA. Este acetil-CoA va a ingresar a un ciclo de ocho pasos enzimáticos dentro de la matriz mitocondrial llamado ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, en el cual por cada molécula de acetil-CoA ingresada vamos a obtener tres moléculas de NADH, una molécula de FADH2, una molécula de ATP y se van a generar dos moléculas de dióxido de carbono. Pero si tomamos en cuenta que por cada molécula de glucosa habíamos obtenido previamente dos moléculas de acetil-CoA, el resultado final del ciclo de Krebs por molécula de glucosa va a ser seis moléculas de NADH, dos moléculas de FADH2, dos moléculas de ATP y cuatro moléculas de dióxido de carbono. Las reacciones catabólicas finales tienen lugar en la membrana mitocondrial interna y en su conjunto toman el nombre de fosforilación oxidativa. La energía que se fue acumulando en los transportadores de energía NADH y FADH2 es transferida a una serie de proteínas en la membrana mitocondrial interna que en su conjunto conforman la cadena de transporte de electrones. Ahora bien, ¿cómo se realiza esta transformación de energía? El NADH dona sus electrones de alta energía al complejo 1 o NADH deshidrogenasa y por lo tanto se oxida a NADH. En el caso del FADH2, los electrones de alta energía entran a la cadena de transporte de electrones a través del complejo 2 o sucinato deshidrogenasa. Estos electrones van a ir pasando de un complejo al siguiente de la cadena de transporte de electrones mediante reacciones de óxido reducción y van a ir perdiendo energía en cada paso. Finalmente, en el complejo 4 o citocromo oxidasa, estos electrones se van a combinar con una molécula de oxígeno para generar agua. Ahora bien, mencionamos que los electrones van a ir perdiendo energía a medida que van pasando de un complejo a otro de la cadena de transporte de electrones. Esta energía es utilizada por los complejos 1, 3 y 4 para bombear protones a través de la membrana mitocondrial interna hacia el espacio intermembrana, donde se van a ir acumulando. Este bombeo activo de protones genera, por un lado, un gradiente de voltaje, es decir, un potencial de membrana a través de la membrana mitocondrial interna, en el cual el interior, es decir, del lado de la matriz, es negativo y del lado externo, o sea, en el espacio intermembrana, es positivo. Por otro lado, también se genera un gradiente de concentración de protones, es decir, un gradiente de pH, en el que el pH es casi 0.5 unidades más alto en la matriz con respecto al espacio intermembrana. El gradiente electroquímico total, entonces, consiste en una gran fuerza que responde al potencial de membrana, o delta B, y una fuerza más pequeña proveniente del gradiente de concentración de protones, delta pH. Ambas fuerzas se combinan en la fuerza protón motriz. Esta fuerza protón motriz es la que conduce a los protones de vuelta hacia la matriz mitocondrial a favor de su gradiente electroquímico, y es la que impulsa la síntesis de ATP. Esto es posible gracias a una enzima, la ATP sintasa, que también está ubicada en la membrana mitocondrial interna, y que acopla el pasaje de protones a favor de su gradiente electroquímico con la síntesis de ATP a partir del ADP y el fósforo inorgánico. La ATP sintasa es una proteína de gran tamaño, formada por varias subunidades. Una porción enzimática grande, o F1, se proyecta hacia la matriz mitocondrial y se adhiere a un transportador de protones transmembrana, o porción F0, a través de una subunidad delgada con forma de tallo. El pasaje de protones a través del transportador hace que el tallo gire rápidamente por dentro de la porción F1, induciéndola a formar ATP. Este mecanismo es capaz de generar más de 100 moléculas de ATP por segundo, y es necesario que pasen aproximadamente 3 protones a través de la sintasa para sintetizar cada molécula de ATP. La ATP sintasa es un mecanismo con un acoplamiento reversible. Es decir, puede aprovechar tanto el flujo de protones a favor de su gradiente electroquímico y generar ATP, la cual es su función normal en las mitocondrias, como también puede hidrolizar ATP para bombear los protones a través de la membrana. En este último caso, la ATP sintasa funciona como una bomba de protones. El hecho de que la ATP sintasa genere o consuma ATP depende de la magnitud del gradiente electroquímico de protones a través de la membrana en la que se encuentra. La síntesis de ATP no es el único proceso dirigido por el gradiente electroquímico de los protones. Los transportadores de moléculas como el piruvato, el ADP y el fosfato inorgánico pueden acoplar su transporte con el flujo energéticamente favorable de los protones hacia el interior de la matriz mitocondrial. Por ejemplo, el piruvato y el fosfato inorgánico son cotransportados hacia el interior de la matriz al mismo tiempo que lo hacen los protones a favor de su gradiente de concentración. Por otro lado, una proteína antipórter aprovecha el gradiente de voltaje para expulsar ATP hacia el citosol e importar ADP hacia la matriz mitocondrial. En este cuadro les presento un resumen de los productos resultantes de la oxidación de la glucosa, tanto a los productos directos como a la cantidad total de ATP por molécula de glucosa en cada uno de los procesos. La cantidad de ATP final que cada molécula transportadora produce depende de varios factores e incluye el sitio de la cadena respiratoria en el que ingresan sus electrones. Las moléculas de ADH que se producen dentro de la mitocondria, es decir, en la matriz mitocondrial, ceden sus electrones al complejo 1 y proporcionan energía para la formación neta de alrededor de 2.5 moléculas de ATP por molécula de NADH. Por otro lado, los electrones provenientes del FADH2 ingresan a la cadena de transporte de electrones a través del complejo 2. Por lo tanto, cada molécula de FADH2 genera alrededor de 1.5 moléculas de ATP. En ADH citosólico, a su vez, rinde menos moléculas de ATP que el producido dentro de la matriz mitocondrial, porque éste tiene que ser transportado hacia la matriz con gasto de energía. Por cada molécula de glucosa, cuando es totalmente oxidada por los procesos que nombramos anteriormente, se genera alrededor de 30 moléculas de ATP. Los ácidos grasos derivados de las grasas son un combustible alternativo de los azúcares para la generación de energía. Al igual que pirugato derivado de la glucólisis, los ácidos grasos se convierten en acetil-CoA dentro de la matriz mitocondrial, mediante un proceso cíclico denominado beta-oxidación. Este ciclo es catalizado por una serie de cuatro enzimas en la matriz mitocondrial, las cuales acortan la cadena del ácido graso en dos carbonos cada vez, generándose una molécula de acetil-CoA, una de NADH y una de FADH2 en cada vuelta del ciclo. Dado que los ácidos grasos tienen cadenas carbonadas largas, las grasas aportan más energía que los hidratos de carbono por la cantidad de NADH y FADH2 suplementarias que se generan durante la beta-oxidación de los ácidos grasos, los cuales son proporcionalmente mayor que las producidas por la glucosa durante la glucólisis y la decarboxilación oxidativa. Como mencionamos al principio, las reacciones catabólicas, como la glucólisis y el ciclo de Krebs, no solo producen energía, sino también unidades estructurales a partir de las cuales se elaboran muchas otras moléculas. Muchos de los intermediarios formados en la glucólisis en el ciclo de Krebs se desvían hacia vías biosintéticas o anabólicas, donde series de reacciones enzimáticas los convierten en aminoácidos, nucleótidos, lípidos y otras moléculas orgánicas necesarias para la célula. Como mencionamos anteriormente, la mayoría de las células animales y vegetales degradan completamente las moléculas de alimento, generando grandes cantidades de ATP mediante fosforilación oxidativa en las mitocondrias con el consecuente consumo de oxígeno. Sin embargo, en ausencia de oxígeno, algunos microorganismos anerobios, como las levaduras o algunos tejidos, como el músculo estriado esquelético, pueden seguir funcionando, obteniendo energía a través de la oxidación parcial del alimento. En el caso del músculo estriado esquelético, el pirugato generado por glucólisis se mantiene en el citosol y es transformado en lactato. También se regenera el NAD, que se consumió en el paso 6 de la glucólisis, dando como consecuencia dos moléculas de ATP. Es decir, esta vía rinde mucho menos energía total que la oxidación completa, que como recuerdan, rinde alrededor de 30 moléculas de ATP. En el caso de microorganismos anerobios, como las levaduras, el pirugato generado por glucólisis se convierte, a través de ese acetaldehído, en dióxido de carbono y etanol. Otra vez, esta vía regenera a partir de NADH, según se necesita para permitir que la glucólisis continúe. También, en este caso, se genera como producto neto dos moléculas de ATP. Ambas vías de fermentación parcial del alimento, la fermentación láctica como la alcohólica, rinden mucho menos energía total que la oxidación completa de los alimentos. Luego de haber estudiado las mitocondrias y los procesos de transducción de energía en las células, queda claro que sin las mitocondrias, las células eucariontes actuales dependerían del mecanismo relativamente ineficiente de la glucólisis para toda su producción de ATP, por lo cual parece improbable que los organismos multicelulares complejos se hayan mantenido hasta nuestros días de esta manera. De hecho, los efectos en la función mitocondrial pueden tener graves repercusiones para el organismo. En las últimas dos diapositivas les dejo un listado de mitocondropatías, las cuales afectan principalmente a tejidos que dependen de un alto requerimiento energético, como por ejemplo el músculo estriado y el tejido nervioso.